Mientras sigo en estos momentos los esposos también tienen preparado otro baile con mucho cariño para cada uno de ustedes Así que pedimos otro fuerte aplauso para ellos Mientras sigo por favor que sea más fuerte ese aplauso para los esposos para que vayan de la mejor manera Y eso adora, de los ojos un mar, se va a desondar, las oligas maneras, la oligas maneras Y en contra del hotel no vendejo a la cruz, a la cruz, a la cruz Hoy tú y yo somos uno, y así vamos a estar Mientras sigo en este momento los esposos también van a ser un gran beso Y en contra del hotel no vendejo a la cruz No vengo en contra de las cosas y con tu teoría Y eso va a ser algo que me deja cuando sea la verdad Y dinero no se las no me importa El cuهم del corazón con la sensación cabeza bebes al amor Mi pasión es cuidado Si no me sobran, dime a veces que conmigo me veas que agradecerla Si estamos amando, quiero aprovechar y decirle que es muy verdad, no voy a salir jamás Y cuando se hagan, alzarte a la hora de acercar No importa que no estás, no te interrías, no te interrías No te interrías, no te interrías, no te interrías Como en tu adalda, no te interrías, no te interrías No te interrías, no te interrías No te interrías Y cuando se hagan, alzarte a la hora de acercar Gracias por ver el video.